¿Está bien ahí? Formalmente, ¿cómo se siente? Bueno, yo estoy bien. Usted sabe que la gente como nosotros desea poco, y lo poco que desea, lo desea poco. Mucho. El que desea poco no necesita mucho para estar bien. Qué bueno. Y es una ventaja que tenemos nosotros. ¿Y cómo le ha ido? ¿Qué le ha significado a usted la pandemia? A nivel personal, familiar. Bueno, he sido de las personas afortunadas que no ha tenido ninguna persona muy cercana, familiar, que haya sido afectado. Claro que todos hemos tenido algún amigo cercano, querido. Yo, por ejemplo, la pérdida de Vitico, Vitico, fue un gran amigo mío. Y otras personas que han perdido la vida, y eso impacta para uno duramente, pero ninguno de mis familiares cercanos ha sido afectado. Yo, claro, que la vida entera ha cambiado para nosotros. Porque imagínese usted que hemos pasado de estar en un estudio de televisión a estar aquí en la casa. Así es. Y usted es más joven, pero nosotros, la gente vieja, tiene muchas dificultades para la tecnología. Entonces, nosotros hemos tenido que pasar mucho trabajo para poder... Adecuarse. Exacto, adecuar las condiciones tecnológicas, o adecuarnos nosotros a las condiciones tecnológicas. Así es. Y eso, no hay duda de que ha presionado bastante a uno. Pero además, usted sabe que uno es persona sensible, que a uno no solo se afecta cuando su familia, o sus cercanos, sus amigos sufren, sino que cuando cualquier persona sufre, no importa que esté en África. Sí. Usted sufre, y nosotros hemos visto muchas personas sufriendo en el mundo. Es cierto. Y eso impacta en nosotros. Es decir que es algo que yo no había imaginado que iba a pasar y que no me alegra haberlo vivido definitivamente. Claro. Don Marino, ¿de dónde viene? ¿De qué lugar del país es usted? ¿Usted es el único hijo o es el más pequeño, es el más grande? Denos una síntesis sobre eso. Mire, mi familia es de la Costa Norte. Mi madre tenía sus originarios por ahí, por Salcedo, pero desde muy joven vivió por Gaspar Hernández, la provincia Espaillat. Espaillat. Sí, luego entonces se cruzaron. Usted sabe que la provincia Espaillat y la provincia de Puerto Plata nada más tienen que cruzar un puentecito y diga ya usted está en la otra. Sí. Entonces, mi familia se instaló en la provincia de Puerto Plata, cerca de Cabarete, por ahí. Ahí, pero claro, yo viví desde lo muy pequeñito aquí en la capital. Entonces, mi madre, luego que nosotros terminamos la universidad, decidió volver para allá y está viviendo allá, cerca de Cabarete. Ahí, ahí yo trato de ir cada mes a verla. Nosotros éramos seis. Ya. Mi dos hermanos mayores, mi hermana mayor, la mayor de todos. Sí. Julia murió y mi hermano mayor también, los dos murieron jóvenes. El que más duró de ellos, dos, duró 53 años. ¿No, joven? Sí. Y quedamos cuatro. Ya. Mi hermana, la única hembra que queda, que vive fuera del país, y dos hermanos más varones. Mi hermano inmediatamente mayor que yo, que está vivo, y mi hermano menor. Es decir, quedamos cuatro, que estamos vivos, y bueno, nosotros somos todos de una, de mi papá y mi mamá, que tuvieron una unidad que nunca, o sea, ellos nunca, ninguno de los dos tuvo otra pareja, otra esposa. Uno no sabe si tuvo alguna cosa por ahí, pero. Pero que usted sepa, que usted sepa no. Exacto. Entonces, bueno, mi padre, mi padre murió. Algo pasó con la iluminación. ¿Qué pasó, eh? No sé. Ah, bueno, ahora lo veo mejor. Ah, ok. No lo estaba viendo, sí. Ah, ya, ya. Sí, pues sí. Mi padre murió hace aproximadamente siete años. Mi madre está viva. Tiene... Sí, sí, yo la veo cada... No he visto a usted celebrándole sus cumpleaños en foto. Ay, sí, mi mamá es una reina, sí. Sí, sí, sí. Hay que aprovecharla. Sí. Así es que esa es la familia, o no es la familia, es mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿A quién sale usted más? ¿El temperamento de su padre o de su madre? Bueno, yo pienso que de alguna manera soy una mezcla muy balanceada, porque mi mamá y yo en el temperamento nos parecemos... Porque físicamente usted se parece a su madre. Sí, y el temperamento de ella también conmigo, sí. Sí, pero hay algunas cosas en las que me parezco a mi papá. Y es que mi padre, por ejemplo, era una persona, aunque mi mamá también, pero mi padre era una persona rabiosamente honesta, que no tenía tolerancia. Si era tolerancia cero para la deshonestidad, para cualquier tipo de acción que pudiera considerarse cosas sencillas, incluso. Él no... Era intransigente. Y bueno, esas cosas, pues, yo pienso que tengo... Además, aunque la gente me ve autoritario, quizás, porque yo soy una gente intensa, firme en mis principios, pero soy mi familia, todo el que me conoce, mis amigos saben que son dos cosas totalmente diferentes. Mi personalidad, mi manera de tratar a la gente. En eso yo me parezco más a mi padre que a mi madre. Mi mamá siempre fue mucho más fuerte que mi papá. De hecho, quien nos machacaba siempre era mamá. Mi papá siempre fue más suave y así soy yo con los hijos míos y con el que, bueno, el suave en la casa soy yo. No, Marino, ¿cómo inicia el amor por el periodismo? Eso fue una situación coyuntural, porque yo vine a la universidad autónoma, comencé a estudiar en el colegio universitario cuando existía antes. Y justo cuando llegó el tiempo de entrar a la facultad, antes de elegir carrera, me comencé a trabajar haciendo encuestas con Irma Nicasio, socióloga, que era directora de la Escuela de Sociología. Entonces duré un tiempo trabajando en San Francisco de Macorís y para no perder el tiempo, fui al CURNE, al Centro Universitario Regional del Nordeste. Y allí cuando vi la carpeta de lo que había disponible, que era muy poco en ese tiempo, había muy pocas carreras, estaba contabilidad, estaba pro maestro, desarrollo agrícola y estaba periodismo. Y yo, bueno, dije, pues déjame meterme en periodismo, pero realmente no era porque yo pensaba que no hubiera vocación para eso. Pero puedo decirle a usted y a la gente que está siguiendo esta conversación, que como decía Gabriel García Márquez, para mí esa es la mejor carrera del mundo, sí. Y qué bueno que, aunque fuera por accidente, pero elegí eso. Qué bueno. Don Marino, ¿cuándo comienza, cuáles son las primeras experiencias que tiene Marino Zapete enfrentando situaciones de corrupción con el poder político? Bueno, yo soy hijo de una familia evangélica. Mi madre fue una mujer, es una mujer muy, muy cristiana, muy creyente. Nos crió prácticamente en eso y nos enseñó la rebeldía de Jesús de alguna manera, porque Jesús no solamente fue hijo de Dios, sino que también usó el látigo. Y fue un tipo que luchó radicalmente contra las injusticias. Entonces, en un momento en la propia iglesia, usted sabe que siempre hay de todo en la viña del Señor. Ahí se dieron confrontaciones que me sacaron de la iglesia, me pusieron en disciplina, porque después que me enseñaron que había que luchar por lo justo, entonces, no tenía como que no tenía que ser para todo el mundo. Entonces, yo no entendía esas diferencias y hasta el día de hoy no las entiendo, sobre todo que la propia Biblia dice que somos iguales todos ante Dios. Entonces, eso me hizo una especie de rebelde y como todo joven rebelde de ese tiempo, caía en los movimientos estudiantiles, en los movimientos revolucionarios. Y en una ocasión, yo tenía como 13 años y estaba estudiando en la Escuela República de Colombia, aquí en Luperón, y yo iba para la escuela. Entonces, eso fue cuando mataron a Flavio Suero. Flavio Suero me llevaba como 6 años y ahí fue que se fundó la FENIS, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y Flavio Iba a las Escuelas Intermedias y estaba en el séptimo curso y a las escuelas secundarias para ir haciendo como la cantera de lo que iban a ser los dirigentes estudiantiles. Exacto. Para no llegar a la Universidad Autónoma, a la Federación de Estudiantes sin entrenamiento. Exacto. Entonces, Flavio estaba en la Escuela República de Colombia. Yo no sabía y esa tarde, esa tarde mataron a Flavio Suero en las escaleras de la Escuela República de Colombia, donde yo estudiaba. Yo no sabía, iba para la escuela y la policía estaba recogiendo a todo aquel que estuviera vestido de kaki. Yo estaba vestido de kaki. Y con 13 años, la policía me maltrató. Yo era un niño realmente, no sabía nada. Pero ahí se forjó una rebeldía mía. Y de ahí en adelante, pues yo todo lo que fue injusticia, jamás lo toleré. Y en cada espacio en el que he estado, no solamente en periodismo, dentro de organizaciones sociales, políticas, familiares, lo que sea, yo no tengo espacio para tolerar ni lo injusto, ni lo deshonesto. Pero además yo amo profundamente a este pueblo. Y cada vez que yo pienso que nosotros pudiéramos vivir tan diferentes en este país, yo me, en estos días, yo me he puesto a pensar con todas las cosas que se, que están saliendo y en la situación en que se están encontrando los hospitales. Y cómo es posible que nosotros llegáramos a no tener una sola prueba, a no tener nada. Y entonces cuando uno ve el derroche que se hizo todavía en los últimos días del gobierno, entonces esas cosas no son tolerables para mí. Y ahí no ha valido el consejo de mi mamá y eso. Yo no puedo ser indiferente ante eso. Y no creo que ya a estas alturas del juego pueda cambiar eso. Creo que voy a seguir siendo igual. ¿Cuál es una anécdota o la anécdota que quizás usted recuerde del gobierno de Hipólito? Bueno, para mí Hipólito no es lo que la gente cree. La gente piensa que Hipólito es un viejo loco payaso y eso. Yo pienso que Hipólito es de los tipos más perversos que hay. Que se escuda detrás de sus payasadas para hacer daño. Hipólito no es un hombre honesto, ni es una persona que conozca de lealtades. Hipólito no tiene principios, según mi punto de vista. Y el que quiera probar lo que estoy diciendo, no es porque Hipólito me metió preso. No es por eso, porque yo legítimamente pudiera decir que claro, que fue una arbitrariedad, un atropello, un abuso, todo eso. Pero Marino Zapete tiene un alma mucho más grande de ahí. Pero, para antes de continuar, recuérdenos a nosotros, bueno, a los que están escuchando la conversación, yo sí los recuerdo. ¿Qué sucedió para que cayera preso en esa asociación del gobierno de Hipólito Mejía? Bueno, voy a concluirle la idea para que es un juicio valorativo vacío, el de lo que le digo de Hipólito. Sí. El que quiera saber si lo que estoy diciendo es, nada más tiene que ver mi libro, que es irreverente, que dice en lo sur de la República Dominicana. Yo no emito juicio valorativo sobre Hipólito, sino describo lo que hizo. Describo lo que hizo. Con personas incluso que se suponían amigos de él y todo eso. Es decir, es una persona, una mala persona. Entonces, con Hipólito lo que ocurrió fue, venía una amistad larga con Hipólito. Hipólito decía que yo era el único periodista honesto de este país y todo eso porque yo trabajé muchos años en la Fuente Agropecuaria, en el periódico Hoy, en el periódico El Siglo. Entonces, tuve un trato con Hipólito cercano. Hipólito, cuando llegó a la presidencia, comenzó a atropellar gente, hablar, hablarle de manera despectivamente, despectivamente. arbitraria. Bueno, porque una gente bruta y mala, y aparte de bruto y malo, y respetuoso, no respeta a nadie, y con poder. Es un desastre que Dios libre. Entonces, Hipólito comenzó a hacer travesuras, diría yo, porque eso que hizo en Jarabacoa, con la villa que construyó, yo tenía todas las pruebas de que Hipólito usó recursos públicos para su beneficio personal, incluyendo un acueducto. Yo tenía, y lo tengo, el presupuesto de INAPA para construirle el acueducto que se hizo exclusivo para eso. Tenía la nómina de los empleados de medio ambiente que trabajaban en la casa, dirigido por el ingeniero Escarramán, que era el que estaba al frente de la construcción y era subsecretario de medio ambiente. Tenía el memo que se había mandado en fiesta pidiéndole a los encargados locales de foresta que toda la madera de tales y tales que fuera incautada que la mandaran a Jarabacoa para la casa del presidente, porque así mismo lo dijeron. Pero además, la carretera que se le hizo para entrar a su propia casa y que se la hizo la oficina OISOE esto todo. Y bueno, Hipólito, como él sabía que no podía refutar nada de eso y que no me podía someter a la justicia, Hipólito lo que hizo fue que me mandó a trancar, mandó un grupo de guardias una madrugada a mi casa, rodeó la cuadra como si hubiese sido un narco. Parece que lo que querían era hacer, vender la idea de que bueno, este tipo es un delincuente. Me llevaron la madrugada al DNI, me interrogaron, me metieron por ahí en una oficina en un sótano y me interrogaron durante cuatro o cinco horas. Entonces después mandó Hipólito a Pepe Goico y a Luis González Fabra donde el director del DNI que era Gurabito a decirme que bueno, después que él había leído mi interrogatorio y sabía lo que yo tenía porque yo le mostré al coronel que me interrogó mire lo que yo tengo aquí. Todo, la prueba de lo que yo digo. Entonces como él sabía que no tenía de otra, entonces ya él quería que yo pasara al palacio y que haga una rueda conjunta de prensa con él para decir que él y yo éramos amigos, que eso fue un malentendido y yo le dije al director del DNI a Gurabito, yo le dije mire, díganle a, le dije a los emisarios, le dije, díganle a Hipólito que yo no me junto con delincuente y que, y le dije al director del DNI, lléveme para mi, mi sótano y si usted quiere bote la llave, pero yo no, o sea, porque yo soy una gente coherente y Hipólito sabe eso y no hace mucho que nos encontramos frente a frente y hablamos de eso porque él y yo hemos hablado muchas veces después de eso porque eso yo no me hace enemigo personal, yo no tengo enemigos personales, nos encontramos, él venía con su gente y con el actual ministro de la defensa que era su guardia parla y ahí hablamos y yo le dije todo eso que te estoy diciendo aquí se lo dije de frente, frente al grupo con el que él venía. Wow. Sí, se lo dije y él lo sabe que es así. ¿Y qué consideración tiene usted de Leonel Fernández? Bueno, Leonel fue mi maestro en la universidad, maestro de sociología de la comunicación. Quiero a Leonel como persona porque aprendí a quererlo como maestro y la gente que aprendes a querer como maestro difícilmente no lo pueda después querer como maestro. Pero tengo el criterio de que como presidente ha sido de lo peor que ha pasado por este país y lo digo porque si hay alguien que yo entendía que tenía las herramientas para cambiar este país, que tenía la obligación histórica de hacerlo, era Leonel Fernández. Leonel Fernández no tiene justificación para haber perpetuado, para darle la espalda a Juan Bosch y abrazarse de Balaguer, del balaguerismo. Y eso fue lo que hizo el clientelismo, la corrupción. Realmente es inconcebible, inaceptable que después que un maestro como Leonel fuera presidente 12 años de este país, Leonel se fuera dejando la peor educación media y básica de América Latina. Eso yo nunca lo voy a poder entender. Entonces para mí como, porque Danilo por ejemplo es otra cosa, Danilo es un individuo que no, eso de educación y cultura es un amarrador de cosas, un truchimán. Pero Danilo yo no creo que haya leído dos libros aparte de lo que tuvo que leer en la universidad para pasar alguna materia. Danilo no es un tipo que le importa eso. Pero se supone que Leonel su prédica y su nivel de formación no le daban esa licencia. Además qué compromiso tenía Leonel. No tenía compromiso histórico ni de raíz ni de proveniencia con la corrupción. Pudo y debió hacer otra cosa y esto que le estoy diciendo aquí él sabe que se lo he dicho muchas veces personalmente a él pero aún así no te puedo negar y no le puedo negar a la gente que está viendo esto que lo quiero le tengo ese cariño personal además que Leonel es un individuo que de un trato exquisito y tolerante de alguna forma porque con las cosas que yo he dicho yo he dicho que Leonel debería estar en un cepo y sin embargo él cuando se encuentra conmigo no no tiene esos problemas bueno recuerdo que siendo presidente él sabe que a mí me gusta mucho Nana Moscori la cantante griega exacto que meso soprano y tiene una voz muy parecida a la esposa mía que también es meso entonces él cuando ellos trajeron a Nana Moscori me me mandó a invitar me dijo para que vayamos y nos juntemos y veamos a Nana Moscori fui yo fui y en esos días le había hecho yo todas las críticas del mundo y fui con mi esposa y él fue con Margarita nos juntamos y compartimos y yo no puedo decir que no le tengo aprecio personal pero lo quiero muy lejos de la presidencia de la república ¿qué se cree que 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 ha pasado en el país que que ha sido tan difícil de concretizar las conquistas de este pueblo llega un gobernante se va al otro pero el PN duró prácticamente 20 años y es verdad que si se puede decir modernizó en algo la administración pero entonces se quedan cortos y hacen la práctica balsana prácticamente igual que la de Balaguer o sea ¿qué que ha pasado con el poder político que no acaba de de realizar los sueños de conquistas que necesita este pueblo dominicano? Yo veo la la política muy vinculada con la historia y para mí no se puede ver analizar las circunstancias de un país si uno no ve todo el contexto y la historia cuando yo pienso por ejemplo en los colonos que vinieron de Inglaterra y que se asentaron y los irlandeses que se asentaron en Estados Unidos antes de ser Estados Unidos uno ve a un grupo de personas que conocieron de alguna manera la institución pues sí que conocieron la institucionalidad el desarrollo y todo eso y que vinieron allí a tratar de construir algo similar a lo que ellos conocían para mí que la gente que salió de España para América Latina es gente que nunca pensó en construir aquí lo que ellos vivían allá en Europa sino en venir aquí a llevarse lo que hubiera y y dejar esto en banda entonces no sólo en República Dominicana si analiza lo que es todo América Latina incluso mira el país más grande de América Latina que ya creíamos que que había despegado un poco que es Brasil mira donde está sumido la misma corrupción en todo Argentina todos esos países que se supone que tienen algún nivel de desarrollo mejor que nosotros todo lo que ha sido América Latina y todo lo que fue de alguna manera saqueado y colonizado por aquella gente que no vino nunca con la idea de fundar algo aquí de trasladar los niveles de desarrollo de institucionalidad que ellos tenían de construir institucionalidad aquí entonces eso no y hemos encontrado además a un papá pegón cercano que ya no es Europa ni España que es Estados Unidos que lejos de potencializar que nosotros construyamos nuestras propias soluciones lo que ha hecho es tratar de aprovechar lo poco que puede de nosotros y tenernos como instrumento para que levantemos la mano por lo que ellos quieren entonces no hay que irse muy lejos los tiempos de la dictadura la dictadura más sanguinarias la sostuvieron los Estados Unidos en toda nuestra América Latina y cada vez que surgía un gobierno contra la corrupción un gobierno no tenía que ser comunista pero con ideales más o menos libertarios y revolucionarios lo aplastaban entonces eso no es que eso es genético que nosotros estamos los dominicanos que llevamos eso en la sangre que somos ladrones por naturaleza no es que una situación de política de historia y de como el poder político internacional y hegemónico nos ha mantenido aquí el político que tiene éxito es el corrupto o el que se rinde ante la potencia porque nadie que tenga interés libertario idea de soberanía aquí dentro ya sabe cómo es para un presidente honesto que todo el que es poderoso se asusta porque el poder y la corrupción y el crimen han ido juntos entonces tiene el problema local pero también tiene el problema internacional sí entonces yo no creo en en que esto pueda cambiar unilateralmente ni que ningún país latinoamericano pueda decir mira nosotros nos vamos a institucionalizar mientras tenga un nivel de dependencia tan extraordinario del poder corrupto de aquí y de fuera claro uno tiene que morirse luchando porque es preferible morir de pie que vivir de rodillas decía Juárez y también Neruda decía que podrán cortar todas las flores pero no podrán evitar la primavera que es el mensaje de la esperanza eterna yo estoy feliz porque ahí está Miriam Germán en la procuraduría entonces siempre nosotros encontramos un motivo para tener esperanza y ser felices yo supongo que tú también sí claro estamos contentos y además también con ese equipo que ya lleva ahí junto con Jenny Berenice el mismo Espiñera que ha tenido muchos años en la procuraduría y es un técnico o sea si uno suma el equipo que acaba de ser conformado no tiene nada que envidiar a un buen equipo para hacer un gran trabajo exacto y uno que siempre la gente como nosotros que ama a nuestra gente a nuestros hermanos al país siempre lo que andamos buscando un resquicio de esperanza del cual agarrarnos porque eso es lo que nos hace salir cada día ¿verdad? a tratar de de cambiar la cosa tener esperanza a propósito de esperanza que en el poquísimo tiempo que lleva el gobierno que le ha parecido que es muy pronto para evaluar pero que que ha visto que 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 cree a nivel que hablamos de ahora de esperanza de esa palabra de expectativa que piensa Marino Zapete del actual gobierno que apenas tiene 15 días instaurado en el gobierno yo pienso que hay un una figura simbólica que es la de la carreta se supone que si hay varias personas que quieren colocar un cargamento en algún sitio y uno solo comienza a empujar la carreta y los otros se suben en la carreta entonces eso no va bien si todos no entienden que es empujar la carreta sumarse a empujar la carreta entonces yo veo a un presidente que está empujando la carreta solo su discurso su esfuerzo cuando tuve lo que hizo en el ministerio público cuando tuve lo que él dijo yo mi mayor honor es que me hayan elegido para servirle a la gente cuando dijo yo me taja un partido pero a partir del 16 yo soy el presidente de todos los dominicanos cuando tuve el empeño que ha tenido por que todo el mundo tenga un seguro de salud la mayoría de las decisiones que él ha tomado tuve a una persona que quiere hacer algo y solamente lo que hizo con Miriam y con Jenny para mí me parece una cosa sumamente trascendente pero cuando tuve la piñata la repartidera la guerra y que la misma gente que hacía coro con nosotros diciendo que esta gente creía que el país era una botija de ellos esa misma gente quiere traspasar la botija que lo único que les molestaba parece era que la botija tuviera en otras manos entonces eso a mí me preocupa porque cada vez que yo escucho dije que que nosotros del PRM que fuimos los que trabajamos y la vaca ahora la tenemos que chupar nosotros realmente es una cosa que me preocupa porque imagínate cuando tuve gente como Ramón Alburquerque diciendo que él no acepta ese cargo porque eso no fue lo pactado bueno o sea bueno porque si cualquier tipo bocinglero por ahí pero cuando tu encuentras que gente de más arriba lo que piensa es eso entonces yo no estoy muy que se yo no estoy muy esperanzado de que Luis vaya a tener un grupo con él empujando la carreta yo lo que quiero creo que hay muchos que se quieren subir en la carreta que Luis va empujando ese ejemplo está bueno don Marino no puedo dejar de preguntarle dos cosas lo primero que de la televisión hay planes de volver luego de lo que sucedió con usted con Altegracia bueno Edith Feble ya entró a televisión esta semana y Marino Zapete bueno a mí alguien me propuso llevar a la televisión mi programa El Jarabe cogerlo de donde yo lo hago darle la señal como se la doy a televisión dominicana y transmitirlo en la televisión local estoy pendiente de una reunión en ese sentido no quiero decir quiénes son pero estoy pendiente pero hay planes hay planes de todas maneras hay una cosa que así yo tengo clara yo soy una persona que está ya más retirado que otra cosa y no es verdad que yo voy a ir a madrugar a la televisión ni a ser empleado de Pepín ni de nadie no, 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 no yo no ni de Fernando Hasbun ni de Alicia ni de este señor de telemicro no, yo como te dije al inicio de esta conversación se lo dije a ustedes los que están viendo esto deseo poco y lo poco que deseo deseo poco como decía San Francisco de Asís sí así que y la otra pregunta la otra pregunta que no se nos puede quedar es qué pasó qué fue qué motivó aquella querella que creo que fue uno de los gazapos y uno de los grandes ¿qué pasó? vamos a ver qué pasó qué pasó con aquella querella con aquella querella de difamación injuria que para mí fue uno de los grandes gazapos del gobierno pasado de las autoridades pasadas algo para mí totalmente estúpido pero qué pasó qué sucedió a consideración de Marino qué se trataba de avedrentarte cuál era cuál era cuál era la motivación bueno yo puedo decir que lo que ellos han hecho demuestra una sola cosa que ellos siempre supieron que no tenían una causa probable en mi contra siempre supieron que era una arbitrariedad y un abuso de poder lo que estaban cometiendo y como ahora ellos entienden que no pueden ejecutar ese abuso de poder entonces no tienen más que hacer eso salir corriendo como abogado que tú eres sabe que el juez no tiene otra opción que aceptar la la extinción de la de la persecución porque si ellos que son los persecutores están renunciando a eso desde el punto de vista legal ellos no tienen otra opción ahora yo te digo perdona que me están tratando de 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 cargar esta cosa perdónenme para ver si podemos seguir un chin más yo supongo que ya está terminando esto pero bueno ahí estamos ya yo creo que está conectado que ocurre esta gente sabía que no había una nada culposo en mi contra ellos confiaron en que primero yo iba sabiendo ese poder tan sucio tan atropellante que ellos tenían tan inescrupuloso tan falto de todo principio ellos sabían que ellos dijeron bueno quizá podemos atemorizar a este tipo con todo lo que hicieron después ellos se dieron cuenta que no pudieron a pesar de todo lo la sucienza que hicieron y el dinero público que usaron para eso pero estaban en el poder a ese pobre juez me dio pena el primero porque a ese juez le hicieron una diablura para hacer que él hiciera lo que hizo que intentó llevarme como vaca al matadero violando todos mis derechos y que quedó muy mal parado pero yo les gané a ellos en su propio poder porque de cuatro decisiones judiciales de los tribunales yo yo la tuve las cuatro en mi favor yo recuerdo entonces eso fue así entonces ellos dijeron bueno ya no no tenemos el poder para atropellarlo ahora no tenemos más que salir corriendo yo no quiero decir más nada al respecto todavía el tribunal sabe que hay acumulación de de audiencia por cuestiones de la pandemia nosotros nosotros todavía no tenemos fecha nosotros sí dijimos nosotros no queremos una audiencia virtual nosotros queremos una audiencia presencial verdad con la prensa con todo lo que se pueda estamos esperando ese momento para ir a dar la cara como la dimos siempre y cualquier otra cosa de ahí mis abogados me han dicho que no diga más nada perfecto yo soy un hombre obediente yo no quiero terminar don marino yo recuerdo haber leído un libro que me llamó mucho la atención el título y yo simplemente quiero que usted haga una una un breve recuento de lo que lo motivó que se llamó la volvieron loca bueno la volvieron loca es el penúltimo o no el penúltimo sino el más reciente es la crónica irreverente la crónica irreverente y antes de ese vino la volvieron loca la volvieron loca tiene una serie de de denuncias precisas y sobre hechos que ocurrieron por separados pero dentro de de los gobiernos básicamente de leonel fernández el título es porque en el ministerio de educación trabajaba una joven hija de dorín cabrera oh si si que era la directora del departamento de educación inicial claro esa joven recogió todo lo que dieron los organismos internacionales las donaciones internacionales para la educación inicial pública del ministerio rentó un almacén lo guardó para ella y comenzó a venderlo una hija de la actual ministra de cultura que era la directora de recursos humanos creo en ese tiempo tenía una tienda que vendía cosas para y parte de esas cosas se vendían en esa tienda entonces a esa joven la hija de dorín la procesaron y ya la cosa estaba en juicio de fondo entonces tengo entendido que julio martínez pozo y carlos dore cabral se acercaron se acercaron a leonel y le dijeron que dorín tenía como 15 emisoras que estaba dispuesta a ponerla al servicio de la campaña de la reelección si a su hija se la sacaban de ese lío entonces leonel dijo pero es que eso está ya en juicio de fondo y entonces bueno no pero eso se resuelve entonces se buscaron al doctor Silier Ruiz que es neurocirujano creo o neurólogo neurólogo sí que le dio un certificado médico a la hija de dorín que decía que ella estaba loca que ella no estaba en capacidad de responder por la acusación y que en consecuencia hasta que ella no recuperara no podía usted sabe que eso 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 me recuerda a mí un caso en el caso Van Inter la señora Lubrano Silvia Lubrano de Castillo que ella le tenía miedo a los barrotes y buscaron a un psicólogo muy reconocido en el país para que pudiese demostrar que ella no podía ser juzgada porque tenía miedo a los barrotes exacto entonces entonces ese libro yo dije el mejor título que puedo poner la volvieron loca y salió salió Don Marino pero pero claro no eso se quedó así y Dorín colaboró con Leonel con las emisoras así así se resuelven las cosas aquí Don Marino yo lo que me queda y lo que me resta es simple y llanamente que usted nos dé una reflexión de cuál es el sentir de Don Marino Zapete para República Dominicana para todos cuál es el sentir como reflexión que nos queda de un periodista de tantos años que ha visto tantas cosas y ha denunciado por igual muchas otras bueno yo solo puedo decir que hay personas y eso ha calado mucho en la sociedad dominicana y en el mundo que creen en la felicidad individual y eso es no hay cosa más loca que eso nadie puede creer que si todo el entorno suyo es infeliz usted va a poder ser feliz la única manera de que este pueblo pueda cambiar y rumbarse por otro camino es que nosotros entendamos que el individualismo no renta ahora mismo por ejemplo si la gente del PRM no se pone a sumar a empujar la carreta si se sube en la carreta entonces definitivamente no hay para dónde coger ¿por qué? porque lo individual no cambia nada le cambia a uno a dos pero el impacto que tiene lo social el colectivo eso si lo cambia entonces nosotros tenemos que entender que es como el que vive en un edificio el que vive en un edificio no puede vivir como si viviera solo es cierto solamente ese edificio va a vivir en armonía y van a vivir todos bien cuando entienden eso y cuando cada quien aporta a ese interés colectivo entonces los políticos dominicanos y no solamente los políticos dominicanos porque aquí es tan aberrante el asunto que usted ve que los empresarios ellos son corruptos por turno el CONEP se supone que si tuvieran conciencia de clase lucharían por medidas claras para todos los empresarios para el ejercicio empresarial decente transparente y conveniente para el desarrollo empresarial equitativo con seguridad jurídica y todo eso pero no llega un presidente del CONEP tiene su corrupto favorito se asocia con eso no defiende a los otros miembros de esa cofradía y después viene por turno el otro algunos se alinean con el director de aduana de turno y se va a ese y se alinea y se pone en zancadillo uno con otro aquí no hay conciencia de eso y eso hacen los políticos eso hacemos los periodistas miren la gran cantidad de basura que había aquí dispuesto a decir cualquier cosa de cualquier gente decente por dinero y pinchando teléfonos yo creo que solamente con una conciencia de que lo colectivo de que tenemos que aportar un poco más al colectivo y ser menos individualistas eso es lo que pudiera salvar o ayudar a a a enrumbar por un sendero diferente a este país mejor de ahí usted ha hablado por mil años perdóneme que me están dando esto no se preocupe no se preocupe que donde conseguir que alguien dice que donde puede conseguir la volvieron loca que alguien estaba preguntando insistente y mi esposa que estaba viendo las preguntas me lo dicen pero yo tengo lamentablemente que decirle que está agotado la volvieron loca tendría que hacer una edición nueva solo está disponible en cuesta y en y en las librerías de de toda la sirena y en amazon el único que está disponible ahora mismo es el actual la crónica es evidente si quien hizo que durante los últimos 60 años aquí que no deja de ser interesante que no sea interesante yo me lo gocé yo me lo gocé don marino agradezco a su familia primero porque está sacrificando un tiempo de esta hora y a usted por dedicarme y dedicarnos un tiempo de conocimiento de su vida Jordi tú sabes que para mí tú eres hermano mío así me yo soy más viejo que tú pero tu papá me dijo ustedes son hermano yo acato las órdenes que ese señor me da ustedes son mis hermanos para mí y siempre en privado en público cuando sea yo siempre me sentiré honrado de compartir contigo tú sabes lo que tú sufres lo sufro y lo que tú disfruta lo disfruto y creo que este país fuera mejor si tuviera a mucha gente como tú un abrazo gracias 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 y usted sabe que usted tiene aquí su familia gente que le quiere en Santiago y tiene un hogar y eso no es de la boca para afuera sabes que lo hemos demostrado ya lo he vivido un abrazo cuídese mucho buenas noches bye 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 bye